Vamos, vamos, chaval, no, wey, 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 que, que, wey Alguien me puede decir que pedo Wey, ayúdame, Jesús, que era esto Ey, ey, que pedo gente No mames, era tu pasa diamante, wey, y se te cae esa madre, no mames ¿Cómo saben que música sigue? Este... La madre, hay un pendejo ahí, güey Con el song list, güey Exclamación, song list Y ahí checas Que rolitas siguen ¿Qué andas a rolar, güey? Recans, ayúdame La tina me quiere banear ¿Cómo te quiere banear la tina, güey? ¿Por qué? ¿Cómo te quiere banear la tina momos, güey? ¿Por qué no me sale loot, güey? Are you kidding me, dude? Yo, kill me, maman Hace rato estaba jugando una partida, gente Y un vato se hizo como 3 kills seguidas con la ballesta, güey Estaba ahí con mi primo y hasta mi primo dice, güey ¿Qué pedo? What the fuck? Y yo también dije, no manches, qué pedo, vato 3 kills se hizo seguidas, güey, con la ballesta ¿Qué pedo con eso, güey? Para mí que eran sacris o algo así, güey Escopeta Valenice Para el glue Necesito la... La P90 Pero que dejo, güey Uy, no sé, gente En estos casos sí, la verdad No sé Yo creo que voy a dejar la P90 Y voy a quedarme con la fama Creo que me gusta más usar ese tipo de armas, güey Como los fusiles que las escopetas, güey Creo que aparte es más fácil manejarlos aquí en PC, güey, con el emulador Así que vamos a darle, güey Mmm... Disfo, güey, la verga Y es que me va a bienche de dar Que juega con mouse Dice, sí, juego con mouse Pero es muy incómodo, güey No, no tengo buen celular para jugar Free Fire Así que no puedo, güey Mi récord de kills son 30, nice, güey ¿Qué pedo? ¿Cuándo pasó mi rola? ¿No lo escuché? Ahorita pasó, güey Cuando se me cayó el string, güey, creo Pero pues... Pues ya no se puede hacer nada Porque no es culpa de nadie Son errores técnicos Así que son los fallos de la Matrix, güey Lo siento Tienes que volver a poner la rola Y volver a que quede otro promo Debería de usarlo Ahí está mucho la subestima Pero pega un tiro y... Dos Y dos O una con otra, ese Si, si te entiendo, güey O sea, como Ponerte dos ballestas, güey Matar con dos ballestas Con doble ballesta Fíjate que eso nunca lo he intentado, güey Pero estaría interesante Grabar un video Y intentar hacer eso, güey Ganar una partida con la doble ballesta Uy, hay gente ahí, güey Es racita por acá Vamos a darle con la... De noventa, gente Ah, güey, ¿qué? ¿Dónde salió ese pendejo? Ah, what? Ese me giló rápido Ah, what a culero Promoda y a la rola de quién? De... Del radio De la de Ice Cube, güey Ah, güey Pongo el chaleco rápido Ah, no mames, güey Pobrecito A la verga ¿Qué puedo con este vato, güey? Mucho nivel 2, güey Asteel Mina Vale, güey I want to freak, freak Eso, eso Tina, ponte las rolas del Queen Del otro día que no sonaron Y no alcanzaron a sonar en el stream Vamos a irnos moviendo Tatulis, güey Invita a eso ya ahorita Que haya suficiente gente, güey Ah, vuelvo a jugar Rescuadras con la banda, ¿ok? Además de que envenena La ballesta Tiene chance de Acercarte o retirarte A lo de que envenena Sí, güey Como que les deja Un sangrado, ¿no? ¿Cuánto de vida Les quita la ballesta Cuando los envenenas? Tengo que ganar esta partida, gente Gotta win this game Se me olvidó cambiarme De personaje Me voy a poner al Antonio, güey Para lo de la habilidad Esa de De lo de que te dan LP, güey Cada vez que matas a alguien Y me voy a ir moviendo A Plantation ¿Qué onda, pinche Juan, güey? ¿Cómo estás, compa? Radio Gaga Esta chida Yo creo que la parte La mejor La mejor canción De Life Aid, güey El Queen Fue la de Radio Gaga, güey Depende de dónde le pegue Dice 75 Where is this guy Quería sonar O sea, la rola de De este Del Radio, güey Vamos a Plantation Where is this people? ¿Para ti cuál es la mejor canción de Panda? ¿La de Ya no jalaba A los niños de Plastalina? No, güey La de La única que me gusta La de los malaventurados No lloran, güey De momento Esa es la única canción Que tengo registrada En mi playlist, güey Aunque las otras También me llamen la atención Pero de todas maneras Todavía no han llegado A ese punto De entrar en mi playlist, güey Ese ya es otro nivel, güey Vamos, vamos, vamos Chaval No Güey Güey, güey, güey ¿Qué? ¿Qué? Güey ¿Alguien me puede decir Qué pedo? Güey Ayuda, güey Jesús ¿Qué es esto? Güey No mames ¿Qué pedo? Güey Dios Ayúdame Güey Creo que es demasiado bueno A esto, güey A esto, gente Le llamo yo Habilidad Habilidad El nuevo hack Nuevo hack Mis huevos Esa madre Ya lleva existiendo Nada más que como Cada vez que actualizan El Free Fire Vuelven a sacar Parches, güey Para los hacks Y vuelve a llenarse Otra vez el Free Fire De hacker, güey Oh my god Qué asco me da Ratón Pero es malo, güey Voy a intentar hacer algo Gente, voy a intentar Atropellarlo Pendejo No mames Ok, gente Vamos a intentar Matar al hacker Chavales A huevo, puto No mames 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 Güey Mate al hacker A huevo, güey What the fuck No mames, güey Nunca había Nunca había Matado un hacker En mi vida, güey Imagínate, güey Imagínate Qué perdedor Hay que ser, güey No, güey Pero neta, güey Imagínate, güey Qué nivel de manquez, güey O sea, qué nivel de jugador Tan manco, güey Tienes que ser, güey Tienes que ser Le voy a hacer un dab, güey Imagínate, güey Qué nivel de perdedor Hay que ser, güey Para usar hacks Y ser igual de manco, güey Y perder, güey Let's go Sí, sí lo grabé, güey Sí lo grabé, güey Oye, gente Oye, gente Qué nivel de perdedor, güey En el video, gente Voy a marcar su nombre, güey Y lo voy a poner en la descripción Para que toda la gente Que sea su amigo O si hay alguien Que lo conozca, güey Se den cuenta de De la magnitud de perdedor Que era ese vato, güey Imagínate No, es que no, güey Es que no, güey Es que no hay palabras Para definir a ese Ese vato, güey Te lo juro Ok, vámonos Eh... Ese da más culero Vamos a estar culero, güey Está chidera No era hacker Es que... Se bubío Mira, güey Si quieres escuchar buenas canciones De pan, te recomiendo Buscarlos por algo Sé porque es un pendejo Ok, güey Pues acabamos de De darnos cuenta Acabamos de encontrar La manera de matar A los hackers Gente de Free Fire Si tú ves a un hacker Si tú ves a un hacker Que es inmortal Atropellalo, güey Esa es la manera Para matar a los hackers Que tengan vida infinita, güey Porque creo que ese hack Solamente está para Para que sea vida infinita Para ser inmortal Con los disparos, güey Pero no con el atropellamiento, güey Así que si ven a un hacker Y con vida infinita Hagan eso, ¿ok? Descubriendo cosas En este canal La mejor ola de Queen, güey Nada de que esta es Es una de las que más me gustan, güey La de Love of My Life, güey La de We Will Rock You Bohemia Brasodio, obviamente, güey Como todos los posters A la verga La de Killer Queen, güey A la verga No mames Bueno, creo que Al principio manqué, güey Pero valió la pena Al final Ok Balas de SMG Chaleco nivel 4 Culata nivel 1 Love of my life Como pueden conocer Canciones de Queen Y ponerla de Rakyu Ahorita va a sonar También las debo el puesto, ¿no, Martina? Que ya no escuchan Ni trab, ni reggaeton ¿Eso escucha Rock and Roll en fiebre? Era nada más ese hack puro headshot Ay no Es que todavía no me creo ese hacker wey O sea what Yo pensaba neta wey Yo la vez que vi un vato wey Que le disparé un chingo de veces en la cabeza y no se murió Te lo juro que